Mañana, esta Casa 7 Televisión celebra el Foro de la Vivienda Sostenible. La 7 organiza por tercera vez el Foro Comprometidos, en esta ocasión Comprometidos con la Vivienda Sostenible. Conducido por Carmen Vilches y gracias a la colaboración de Ikea Murcia, Aticus Abogados Inmobiliarios, PCM Inmobiliaria, Reditua. La situación de un sector primordial en tiempos de incertidumbre. El próximo jueves sigue el evento en streaming en la web de la 7. Foro Comprometidos con la Vivienda Sostenible en la 7. Y tendremos conferencias, distintas conferencias muy interesantes. En este foro participa Pedro Rivera, que es el CEO de Aticus. Muy buenos días, Pedro. Muy buenos días. Es el CEO de Aticus, Derecho Inmobiliario. ¿Nos puede decir exactamente en qué consiste el Derecho Inmobiliario y sus áreas de aplicación? Bueno, el Derecho Inmobiliario es un concepto muy amplio, que incluye el asesoramiento y la legislación relacionada con la propiedad inmobiliaria. Esto es con los bienes raíces, inmuebles, incluye solares, incluye edificaciones, incluye viviendas, incluye tierras. Es, como podéis imaginar, un ámbito jurídico muy amplio. ¿Cómo va a participar mañana en este foro Comprometidos, nuestro tercer foro, y que va totalmente vinculado a la vivienda sostenible? ¿Cómo va a participar Aticus? Vamos a formar parte de una de las mesas redondas, donde se va a hablar de la situación actual del mercado inmobiliario en los tiempos del COVID. Una época muy particular, la que nos ha tocado vivir, que está afectando a todos los sectores de la economía, y también está afectando, como no puede ser de otra manera, al sector de la construcción en general y el inmobiliario en particular. Hablaremos de todo eso y muchas cosas más. Yo le quiero preguntar, ¿cuáles son las dudas más frecuentes que se encuentran los clientes cuando necesitan asesoramiento de un abogado inmobiliario? Pues depende, Encarna, de la situación en la que nos encontremos. Pues te puedo decir ahora, y ya que tenemos el foro precisamente organizado para hablar del COVID y de esta pandemia y cómo está afectando, la mayor parte de las consultas que están llegando al despacho están relacionadas con los contratos de arrendamiento, tanto de vivienda como de locales de negocio, y cómo puede afectar esta situación a esos contratos, sobre todo negociaciones de contratos preexistentes o nuevos contratos para adaptar la situación de pandemia a la regulación del contractual. Y por el otro lado también estamos recibiendo muchas consultas relativas a la adquisición de viviendas, no tanto en las consultas en ciudad, porque son más fáciles las compraventas, cuanto en localidades rurales o incluso en el campo, personas que se están planteando adquirir una vivienda fuera de la ciudad, buscando la naturaleza, buscando el aire libre, buscando unos espacios que en ciudad no son negados o son más difíciles de encontrar. Y claro, este tipo de propiedades tiene una serie de peculiaridades que justifican todavía más un asesoramiento específico jurídico para poder comprar en condiciones y garantías de seguridad. ¿Celebrar este tipo de foros donde se le da visibilidad a todo lo que nos está comentando ayuda, Pedro? Bueno, yo lo primero que tengo que hacer es felicitaros por haber organizado el foro, porque desde luego es muy oportuno. Es muy oportuno porque se va a hablar del sector, de la importancia que tiene el sector y también se va a hablar de la vivienda, que es un elemento vital en nuestras vidas. A efectos de importancia del sector, no podemos olvidar que ahora mismo es el segundo sector en creación de empleo del país. Y un sector de la construcción fuerte ayudará, sin duda alguna, a recuperar la economía en estos tiempos tan complejos. Pero es que a efectos de vivienda, la adquisición de una vivienda es probablemente una de las decisiones vitales más importantes que acometamos en nuestros hogares. Y hay que hablar mucho sobre las nuevas fórmulas y las nuevas ayudas que deberían de establecerse para poder adquirir las viviendas, facilitar el acceso a la vivienda, ya sea en propiedad, ya sea en alquiler, a aquellas personas que lo necesitan. Creo que es muy oportuno el foro en estos momentos. Porque fíjese, Pedro, que dice que este foro busca poner en valor el sector de la vivienda como motor económico que usted acaba de afirmar y dinamizador turístico. Pues sin duda alguna, voy a dar un dato muy significativo. La región de Murcia ahora mismo es la cuarta comunidad en España en venta de viviendas a extranjeros. Es decir, tenemos, en concreto estamos hablando, dos de cada diez viviendas que se están vendiendo en la región de Murcia, las adquieren extranjeros. Es una, de luego, nuestra región es muy atractiva para que personas de otros países decidan venir aquí, vienen a invertir, vienen a vivir de una manera permanente o incluso vacacional. Es fundamental ayudar a que el sector inmobiliario en nuestra región se consolide y que sea atractivo para esa gente que quiere venir a vivir con nosotros. Pues Pedro Rivera, muchísimas gracias por atender la llamada del programa Quédate Conmigo, que disfruten mañana de este foro, por cierto, foro que ustedes podrán seguir en Sede Televisión este domingo, 1 de noviembre, a partir de las 12 del mediodía. Gracias Pedro, buenos días. Gracias a vosotros, buenos días.